Wow, mis amados, miren. Hoy mi canal tiene un año, un año de estar activa, y gracias a Dios que he llegado hasta este día, y gracias a cada uno de ustedes, mis amados, que están allí siempre conmigo. Mil gracias. Hola, saluditos, saluditos, mis corazones, a todos los que se van a ser presentes a ver este videito. Como pueden ver el título del video, dice, un año en YouTube. Sí, un año en YouTube. Yo tengo mi canal hace mucho tiempo, tengo mi canal desde el 2012, pero estoy activa desde hace un año, hace un año que estoy activa aquí con ustedes, poniendo contenidos, poniendo videos, y muy agradecida con el Eterno, muy agradecida con Dios de permitirme poder compartir con ustedes todos estos bellos lugares, esto de la naturaleza que siempre comparto con ustedes, y saben de que me encanta, me encanta compartir con ustedes la naturaleza que Dios nos ha permitido, y para disfrutarlo, y para disfrutarlo, y estoy agradecida con cada uno de ustedes que siempre han estado allí, presente durante este año, viendo mis contenidos, viendo mis videos, disfrutando conmigo, mis locuras, siempre digo yo mis locuras. Recuerdo a mi hermano José, que él decía que yo era una loquilla, porque él siempre veía mis videos, y se reía mucho con lo que yo hablaba. Déjeme decirle que ha sido un año muy bendecido, siempre digo bendecido y en victoria, amén. En victoria, porque mientras estemos agarrados de la mano de Dios, estamos bendecidos, estamos en victoria, mis amados, y ha sido un año, un año maravilloso, un año de muchas bendiciones para mi vida, con el hecho de poder levantarme cada mañana, y poder disfrutar esta belleza que el Señor nos ha dejado, es una bendición, mis amados, y este, ha sido un año también de pruebas, un año triste también para nosotros, para la familia, que como saben de que este año perdimos a uno de mis hermanos, a mi hermano José, que falleció en un tremendo accidente, y falleció así, así, luego, luego, mis amados, no ha sido fácil para nosotros, no ha sido fácil para mi madre, que hace ocho meses, mi hermano partió, y como que fue ayer, como que fue ahora mismo, pero para mí, para mí, yo encuentro la fuerza, la fortaleza en mi Dios, en mi Cristo. Este, no podíamos superar, mis amados, lo que había pasado con mi hermano Tomás, del derrame que le dio, cuando vino otra tragedia, y no la muerte de mi hermano, pero, pero, este, siempre dándole gracias a Dios, por lo, por lo bueno, por lo malo, por todo, siempre, dándole gracias a Dios, porque Dios sabe lo que hace, Dios hace todo con un propósito, Dios no permite que caiga una hoja de un árbol, si Él no lo permite, así es, mis amados, así es que, yo estoy agradecida con, con cada uno de, de ustedes, y, y, he conocido bellas personas, excelentes personas, a través de, de, durante este año, que han, han estado conmigo, desde el principio, este, se les agradece, a todas esas personas que han estado llegando, nuevas personas, se les agradece, muchas gracias, por estar allí conmigo, a todas esas personas que comparten mis videos, y, este, se les, se les, se les agradece, de verdad, de verdad, y, y, este, y, que puedo decirles, yo no puedo mencionar nombre, mis amados, porque son muchos, son muchos, y yo no quiero saltarme un nombre, así es que, solo quiero decirles, gracias, gracias, y, y sigamos adelante, sigamos adelante, pero siempre agarrados de la mano de Dios, siempre, no soltarnos de la mano de Dios, amén, porque, porque dice que ahí estamos seguros, ahí estamos seguros, ahí estamos seguros, porque vendrán luchas, vendrán pruebas, pero si tú, estás fundamentado, en la roca, que es Cristo, estarás seguro, así es que, eso quería decirles, mis amados, compartir este pequeño video, con ustedes, y, y, sigamos, está un año, mis amados, por terminar, un año, un año, cuando, donde podemos, ver, mucha gente triste, un año, donde, no es bueno para muchos, un año, donde, donde vienen, las fiestas, de fin de año, y, muchas personas, se sienten tristes, se sienten solas, pero, ánimo, mis amados, ánimo, Dios está contigo, tu persona, tu mujer, tu amigo, que, estás allí, viendo este video, no estás solo, refúgiate en Dios, pon tu confianza, en Dios, dice la palabra de Dios, que todo lo que pidáis, dice, primeramente, dice, buscad, el reino de Dios, y su justicia, y que todo te va a venir, por añadidura, así, es que, mis amados, yo les, yo les, siempre les comparto, la palabra de Dios, porque yo sé que, alguna persona, va a ver este video, y, tal vez, mis palabras, sean de bendición, sean de ánimo, sean de aliento, para aquellas personas, que están pasando, algún, alguna dificultad, yo no sé, yo no sé, pero, déjame decirte, que Cristo te ama, Cristo te ama, así, es que, gracias, por haber, llegado, hasta el final, de este video, mis amados, espero, te haya gustado, y sigamos, sigamos, este, compartiendo videos, 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 de, 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 reflexión, de la palabra de Dios, videos, edificación, para otras personas, ustedes saben, que mi canal, comparto mucho, de la naturaleza, de las plantas, de los árboles, de los animales, y, yo aquí, miren, que bellos colores, miren, son colores, llamativos, son colores, que dan vida, me encantan estos colores, y, y, mira, como podemos ver, estos árboles, color otoño, o sea, otoñales, colores hermosos, colores bellos, que podemos disfrutar, y, miren, miren, que, que hermosos colores, si les gusta, a mí me encantan, estos colores, de verdad, me encantan, mis amados, y, y, y espero que a ti, también te encanten, estos, estos bellos videos, que yo comparto, para ustedes, que yo comparto, y, y la verdad, yo me gozo, yo me gozo, ah, me gozo, de compartir, con ustedes, lo que Dios, nos ha dejado, lo que Dios, ha creado, para nosotros, y, disfrútalo, conmigo, gracias, aquellas personas, que, que no tienen contenido, personas orgánicas, que le decimos, gracias, gracias, esas personas, que se están uniendo, a mi, a mi canal, muchas gracias, se les ama mucho, en el amor, de nuestro Señor, Jesucristo, y, sigamos confiando, sigamos confiando, en Dios, y, aunque mires, tiempos difíciles, no, no te desanimes, no te desanimes, solamente, pídele a Dios, solamente, humillate, delante de Dios, Él escuchará, las peticiones, de tu corazón, así es que, mis amados, fuertes abrazos, a la distancia, les mando, y, si tú llegaste, hasta este punto, del video, déjame, una seña, déjame, un corazón, con el color verde, el símbolo, de la naturaleza, chao, cuídate, Dios te bendiga, los amo, abracito, de oso, oso, a la distancia, de corazón a corazón, bendiciones, chao, lo s morales, es, para, Gracias por ver el video.